Este verano queremos estar contigo. Nuestro programa de verano, aquí para vivirlos con todos ustedes. Vamos a tener de todo, vamos a tener concursos, vamos a tener actuaciones en directo, desfiles de modelos. Para todos los gustos tenéis que estar aquí con nosotros, vivirlo desde vuestra casa, todos los veranos queremos vivirlo contigo y este año desde el Real Club Náutico de Sanlúcar de Barrameda. Porque siempre estamos contigo, las mañanas contigo, no se lo pierdan. De pronto me siento feliz y cuando te miro...